La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. La palabra de Dios para que conozcan el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. a ustedes. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio sano, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, ve aquí que con cuención también la unidad, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues, ustedes los que han creído, en cambio para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la escritura, la piedra que rechazaron los constructores ha llevado a ser la piedra natural, y también tropiezos y piedra de escándalo, tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes por el contrario, son espíritas de vida, sacerdocio real, nación consagrada Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas y aquel que los llamó de las primeras a la cruz al triángulo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo quiere que el templo sea siempre casa de oración. Por eso, en el Evangelio de San Juan, se nos dice que Jesús quitó todo aquello del templo que no ayuda para encontrarse con Dios en oración. Escuchemos con el corazón las palabras de Jesús. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Juan ¡Gloria a mi Señor! Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los campistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todos sus ovejas y bueyes A los campistas les colocó las mesas les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo ¡Quiten todo de aquí! ¡No conviertan en un mercado la casa de mi padre! En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito ¡El celo por tu casa me devoró! Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Ese día no estás de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió ¡Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré! Replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó dentro de los actos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Si creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho ¡Honada del Señor! ¡Dónde aquí Señor Jesús! Señor Obispo Don Joel El tiempo de la pandemia que iniciamos hace más de un año nos quebrantó mucho de los trabajos pastorales que estamos llevando en la diócesis Este grupo de jovencitos que hoy se van a confirmar se quedaron rezagados en ese tiempo atendidos y en acuerdo con las catequistas el padre Gilberto que está aquí con nosotros también hicieron lo posible por darles catequesis a su nivel Actualmente se retomó esta catequesis y se ha ido haciendo el acompañamiento necesario Hoy quiero presentarnos para que les dé el sacramento del Espíritu Santo Decimos todos te damos gracias y te damos gracias Con mucho gusto acepto el testimonio y solicitud de su párroco para que sean confirmados Nos recibimos a los confirmandos con un fuerte aplauso Pueden sentarse siempre en el templo dos metros cuatro metros más que haya sido ideal pero en las fiestas ningún templo es suficiente siempre nos va a quedar chico pero si les pido que hagamos el esfuerzo es un rito muy hermoso pero si nos distraemos pues vamos a perdernos de varios momentos Hoy tenemos la confirmación de cinco hombres y tres mujeres ocho hijos de esta comunidad y nos vamos a confirmar después del rito de consagración y dedicación del altar y de nuestro templo nuestra capilla por eso nos vamos a concentrar ahorita en la primera parte de la celebración que es la dedicación la consagración del altar de la capilla del templo hemos escuchado la palabra de Dios en esta primera lectura hermosa que escuchamos del libro de Enemías nos habla de aquel momento histórico en que el pueblo por primera vez tiene acceso a la lectura de la palabra de Dios en público y a partir de ese momento no será solo en el templo de Jerusalén se construirán las sinagogas y todo el pueblo de Dios tendrá acceso a la lectura a la meditación de la ley de la palabra de Dios y hemos escuchado como el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea reunida integrada por hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón y escuchen este momento histórico se convierte para el pueblo en un día de fiesta y concluye el texto no estén tristes este es un día dedicado al Señor consagrado al Señor dice el texto era el día primero del mes séptimo y Esdras el sacerdote leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón y dice el texto que todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley la Torah los cinco primeros libros de la Biblia y y concluye el texto de esta manera Esdras bendijo entonces al Señor el gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió Amén Amén e inclinándose se postraron rostro en tierra Los levitas leían el libro de la ley de Dios con totalidad y explicaban el sentido de manera que todo el pueblo entendía comprendía la lectura era una novedad para el pueblo que por primera vez en la vía pública se veía la Torah la ley se meditaba y se reflexionaba finalmente dice Neemías el gobernador Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que instruían explicaban a la gente dijeron a todo el pueblo este es un día consagrado al Señor nuestro Dios no estén tristes ni lloren pues todos lloraban de emoción al escuchar la palabra de la ley dicen no estén tristes ni lloren vayan a comer espléndidamente ponen bebidas y manden algo a los que nada tienen pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios y repite no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza quédense con esta última frase no estén tristes porque este es un día consagrado al Señor y celebrar al Señor es nuestra fuerza hoy nosotros le consagramos a Dios una nueva capilla un nuevo templo lugar de oración un lugar del culto pero hoy le consagramos un nuevo altar y este altar representa a Cristo que es víctima sacerdote y altar a partir de la consagración ninguno podrá pasar frente al altar sin hacer reverencia porque será un altar consagrado donde se celebrará el sacrificio de la Eucaristía memorial del sacrificio de Cristo en la cruz y aquí en este lugar santo se proclamará en el amor que es el altar de la palabra se proclamará siempre la palabra de Dios la palabra de Dios que es luz y vida para cada uno de nosotros nosotros tenemos no solo la palabra el pan de la palabra tenemos el pan de la el pan de la Eucaristía nuestros hermanos separados de la iglesia católica no aceptan la Eucaristía se quedaron solo con la palabra y una palabra de Dios reducida manipulada traspilada porque negaron varios libros del canon de la Biblia pues hoy ustedes cada vez que escuchen la campana no será su párroco el padre Macri quien los esté llamando es la voz de Dios a través de la campana que nos está llamando al sacrificio Eucaristico y que este día histórico hoy en que recordamos y celebramos a San Juan Diego el vidente de la Virgen de Guadalupe este día histórico nadie lo olvide el 9 de diciembre del 2021 nos reunimos en asamblea todos acompañados de nuestros sacerdotes su expárroco y el nuevo párroco su obispo el judiácono dos religiosas y personas invitadas además de la comunidad de bienhechores nos reunimos para la consagración del nuevo templo de la nueva capilla ese día se convierte para ustedes en un día de fiesta por eso hoy como el pueblo de Israel ante el sacerdote y el gobernador es la simenía hoy ustedes también como el pueblo de Israel ahora nuevo pueblo de Israel nuevo Israel la iglesia alegremos porque este es un día dedicado al Señor y celebrar al Señor es y deberá ser siempre nuestra fuerza en la segunda lectura que escuchamos de la carta del apóstol San Pedro nos habla y nos invita a acercarnos a Jesús la piedra angular y hacer nosotros esas piedras vivas para construir el templo espiritual donde Dios quiere habitar acérquense al Señor Jesús la piedra viva rechazada por los hombres porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual acérquense a Jesús vivimos tiempos muy difíciles muy complejos inseguridad violencia crimen pandemia pobreza desempleo y tantas otras cosas y si nos alejamos de luz será mucho más difícil acerquémonos a Jesús Cristo la piedra angular no lo rechacemos como fue rechazado no reconocido por el pueblo de Israel por el pueblo de Dios y que junto con él la piedra angular tú y yo piedras vivas vayamos certificando el templo espiritual donde Dios quiere habita ustedes tienen no sé padres ustedes lo saben tal vez la capilla o el templo más hermoso de esta parroquia muy pronto digo no más hermoso que el de Santa Cuarta aquí están ciudadanos pero ¿cuál está más bonito? ¿este o aquel? ¿este? ¿ya ves? muy pronto aquel templo será muy hermoso pero esta belleza que vemos en este templo tiene que ser el relevo del templo vivo espiritual de esta comunidad de la vida ¿de qué nos serviría un templo hermoso vacío? que venga el padre a la misa y dos, tres tristes personas y el pueblo jamás se acerca a Dios esa sería una ofensa grave a Dios y sería un signo de que el templo más hermoso es el templo del corazón el templo vivo del pueblo de Dios está en ruido se está cayendo como aquella capilla ¿a quién se quiere parecer? ¿aquella capillita fea? ya la ven tan fea chiquita fea derrumbándose triste oscura ya lo decimos o se quieren parecer a este templo hermoso esplendoroso ¿a cuál? a este pues que no se parezca a una capillita en ruido ustedes de Pedro que siempre cuando se celebre la Eucaristía en este altar en esta capilla todo el pueblo de Dios es teatro un católico que no ama la Santa Mesa que no se acerca a la Eucaristía se parece a un testigo de Jehová que no cree que no ama que rechaza la Eucaristía pueblo de Dios acérquense sean una comunidad etiminal eucarística y qué hermoso que tiene el chisarario y van a tener el Santísimo aquí para tener lo tenían en la otra capilla para tener el Santísimo en el recuerdo los compromisos seguridad en su capilla la piel seguridad en el sagrado hay que fijarnos la organización de la comunidad para que cada día haya una familia responsable del aseo del cuidado del decoro de la limpieza del Santísimo por eso toda la comunidad debe estar organizada si no se completan las 31 familias no importa que repita pero que esta capilla siempre haya una familia que tiene cada día la responsabilidad del cuidado del Santísimo y del Terecho o para que no sea un sagrado abandonado que no tengan a Cristo prisionero como a veces los presos abandonados por sus seres queridos demuestren su amor a Dios visitando a Jesús sacramentado y asistiendo siempre que haya misa en este lugar dice Jesucristo yo soy el vampiro bajado del cielo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna siempre en esta y en la otra y yo lo resucitaré promete Jesús en el último día pero es para el que come su cuerpo y bebe su sangre no se prien de la Eucaristía la perla preciosa el tesoro escondido la riqueza más grande de los cristianos católicos cuando Jesús instituye la Eucaristía en el cenáculo instituye el sacramento del sacerdocio no podemos entender la Eucaristía sin sacerdocio ni el sacerdocio sin la Eucaristía alabren y bendigan al Señor porque cuentan con un sacerdote del sacaporte que los visita periódicamente y valore el sacrificio de la Eucaristía por último en el texto del Santo Evangelio escuchamos en el Evangelio como Jesús nos recuerda que es un templo para que es un templo Cristo quiere y deja clara la enseñanza que el templo es un lugar de oración es un lugar del culto no un mercado pocas veces vemos a Jesús en el Evangelio y hoy fue una de ellos dicen que entró en el templo y encontró a los vendedores de ovejas ovejas y palomas a los campistas con sus mesas hizo incluso un látigo de cordero y los echó del templo con sus ovejas y sus muelas a los campistas les volcó las mesas con sus monedas a los que vendían y les dijo quiten todos de aquí allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 28 vengan a mí todos los que estén cansados fatigados agobiados por esa carga y yo los sabía vengan a Jesús no vayan a Tlateroada no vayan a Tavirán o Puzamana u otros lugares en búsqueda de esa gente que ofrece solucionar sus problemas chamanes charlatanes brujos hechiceros que leen las cartas quien limpia la bolsa y no te lo de eso nunca un católico debe creer en esas conterías aquí tienen tendrán ustedes siempre al médico del cuerpo y al médico del lado dice Jesús vengan a donde a mí todos los que estén cansados fatigados y agobiados por la carga y todos los sabía vengan siempre y sítenlo todos los días cinco minutos diez minutos media hora y verás las maravillas que el Señor hará por ti los judíos cuestionaron cuestionaron a Jesús con qué autoridad haces esto y Jesús se atrevió a decirle destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días se burlaron de él cuarenta y seis años nos ha llevado su construcción y tú lo vas a levantar en tres días pero dice San Juan que Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo por eso cuando resucitó los apóstoles se acordaron de esto que había dicho Jesús en el templo pues vamos pues hermanos a proseguir con la consagración de este altar que será dedicado al Señor para la celebración de educar estén atentos a todos los pasos que vamos a dar y disfruten esta humanidad celebración de educación en buenas habitaciones y que vuelva en el año y si el altar se ha respetado cuidado cuando hay respeto de los demás es que el altar siempre que lo vea se acerque y suavice a Cristo es la víctima que se ofrece en cada sacrificio en cada encarcelación que es el sacerdote y que es al mismo tiempo el altar y Dios nos dé la gracia a todos que es el templo hermoso donde Dios la gracia que así sea y Él es la gracia que la gracia que la gracia es que la gracia y ya